Bienvenidos a Contraband Police Vale Nos quedamos el otro día En que había un jaleo con un policía o no sé qué No me acuerdo muy bien Pero antes te nos esperamos el otro día que entraron a la frontera Vale Con efecto, el Ministerio está modificando las normativas para transporte de mercancías Todo con un teloposición de mercancías debe tener una lista de cargos válida Cualquier discrepancia de documentación debe dar lugar a la denegación de la entrada Vale, perfecto Nuestros servicios de República de Cagastán Vale Todos los que sean de la República de que te cagas Y que la mercancía no funcione A ver, gorritas Documenti Documenti A ver Documenti Basil Jeff, está bien 67A, HH4Z Abril 29 Vale, mayo 39 Y ahí, pues hay que ir A ver A ver, a lo mejor me voy a comprar Es utilizar el cuaderno de carga Ah, vale Sí, quedamos ahí, es verdad Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí A ver Venga Utilizar tu caderno ¿Cómo? Ah, vale Así era Vale Venga ¿Lo tenemos todo? Creo que sí Ah, no No, 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 no Creo que está todo Venga, vamos a ver Cemento 11, está bien Aquí, porque aquí hay cuatro cosas y aquí 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Dónde está el detergente? Aquí El Garibán Hola Garibán, buenas noches Un fuerte besito Muchísimas gracias por ese pedazo de follow Bienvenido a la familia Bienvenido a la comunidad Siéntate y disfruta de la stream Y ayúdanos a ser bueno Alexis 0, 2, 13 Ah, te sigue Muchísimas gracias también a Bessy Un fuerte besazo Ambos dos Grandes Comprueba datos Vale Cemento 11, bien Cocina de gas 3, bien Inodoro 1, bien Nevera 2, detergente Cuidado Cuidado que solo veo un detergente No, 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 no Glitch, no hagas eso No, no, no Que va, que va, que va A mí hay números raros, no ¿Solo hay un detergente? Este no pasa No, no, no Este no pasa, eh Negativity No vas a pasar Amigo No De hecho No he podido hacer bajar No, no, no No vas a pasar Lo jugué en beta Sí, 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 sí La verdad que está muy guapo, tío Está muy guapo Eh, hay que Informe de inspección Lista de carga Está mal Así que Negativo Fuera Fuera A tu casa A tu casa Willy Fredo Venga, tira Vamos Da la vuelta Vete a tomar por culo de aquí Venga Fuera Vale, dejas abierto Siguiente Muy bien El conductor No cumple los requisitos Muy bien Lo estamos haciendo, eh Estamos haciéndolo Muy bien A ver El El Papá Noel este Venga Entrégame tus vehículos O sea, tu documentación Sí Y salta de vehículo ¿Qué le puedo hacer Bajar? Vale Umar Samdan Vale Eh, eh, eh No, 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 no República de Cagastán No, 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 no No, no, no No, 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 no No vas a salir de aquí Con vida A ver ¿Cómo es esto? Aquí a la C ¿No? Aquí Venga Fuera Venga Topo abajo Nada, este no Venga Mira Mira lo que tiene mi primo aquí Mira lo que tiene mi primo Uy, la que se va a llevar Puf, la que se va a llevar este Bueno, 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 bueno Ah, no ¿Con qué es? ¿Con el cuchillo? Vale Anda, eh Arresta a un contrabandista Dámelo todo, nene Este ¿Dónde está? Tú Sale, vehículo Fuera Fuera Cara de alguien ¿Sabes a quién se parece? ¿Cómo se...? El viejo ese Groly No, Groly ¿Cómo se llama? Creo que es el de Dragon Ball No, el de Tekken El de Tekken El de los pelos para arriba ¿Cómo se llama? El viejo de Tekken ¿Cómo se llama? Qué bueno es eso ¿Quieres jugar un Warzone? Yo también hago streams Estoy jugando contra Banpolis Hombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El viejo de Tekken Hay que buscarlo Viejo de Tekken Vamos aquí Viejo Tekken Viejo Tekken Seguro que sale ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Este, míralo ¡Míralo! Está aquí ¡Mírale, mírale! Tiene pinta, ¿eh? Un poquito los pelos más largos Mírale, ¿eh? A ver Vete a jugar al Tekken Pipollas Ahí está A ver Arristati Fuera de aquí Vete a tu casa, guapo Ahora Bote de alcohol Vamos para allá ¿Dónde está Willy? Se parece, ¿eh? Que sí, que sí Se parece A ver, Willy Ayúdame Despejame, garito Venga Despeja Fuera Bien hecho, Willy Buen trabajo Resumen de la auditoría ¿Vale? Entonces lo hemos hecho todo bien, ¿no? Barril de madera Ah, en el barril de madera También había No, me la conté He encontrado dos de cinco ¿Ondo? Tenía más el perro Tenía más Ha metido cosas nuevas A ver Barbitas Barbitas con greñas A ver Sale vehículo No sé por qué Pero me caes mal A ver Este Es el primo del equipo Mira, mira, mira Que el corte Corte de fachero Facherito Entrégame los documentos Venga Vamos a ver ¿Llevo una vaca? ¿Llevas una vaca? ¿Llevo una vaca? Sí, sí Llevo una vaca, sí Bueno No hace falta que saque la vaca La verdad Pero bueno Bueno A ver A ver si va a llevar algo aquí atrás No, no parece Willy ¿Qué haces? Willy Haz la mano Mete las cosas Matura Se chocas Vale Vamos a ver la documenta de este A ver Vaca por uno Oye ¿No me ha dado la documentación? ¿Y por qué no me ha dejado la documentación? Oye ¿Dónde está la documentación de este? Ah, vale A ver Tuli Tamer Bien 069J 67 No 6T U8 Vale Mayo de los 81 Vale Está todo bien, ¿no? Está todo bien Lo que no Vale Está todo bien Vamos a ver el coche Aquí no encontrarás nada Porque tú lo digas Porque tú lo digas ¿Eh, guapete? ¿Más de lista? Pues a lo mejor Encuentro contra bandi Venga Ahora con el coche Para ver si Abrele en canal Vuelve Inspección finalizada Venga Este está aprobado Este está aprobado Tenía una vaca Aprobado No te pongas tonto Que al final Te enchufo No te pongas tontito ¿Eh? Venga Tira Siguiente A ver este Inspección perfecta Muy bien Muy bien A ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado Este no tiene buena pinta Bienvenido Este bigote Me suena un poco mal Miko Beritze Vale Septiembre de 81 Vale Z63E 646E Vale Lleva un cerdo No Llevas dos Llevas dos cerdos Uno Y dos Bájate de coche Sí Tu madre es un problema Yo lo sé ¿Quieres quitarte de aquí? Vale ¿Aquí hay algo? No No parece No Aquí no hay nada Venga No, no puedes entrar, eh Gin y Giri Fuera No No, no, no Me he equivocado No, le he marcado No he marcado ¿Veis? Joder, no he marcado la carga, tío No he marcado la puta carga, tío Joder No me jodas Tiene que haber marcado la carga, tío Míralo Cago en su puta madre La fecha de nacimiento estaba mal No No, no Estaba todo bien Lo que estaba mal Es que no le he marcado, tío Menos 100 Su puta madre De verdad Cago en la puta, tío Qué rabia Joder Hay que estar más atento a eso, eh Venga, siguiente Ya, ya Por eso se ha dicho, eh Sí, 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 sí Ahora a trabajar Venga, va Cuando Por favor, decírmelo en el chat Por favor Cuando falle algo, decírmelo Que lo apunte Apúntalo en la especie A ver, el del equipo Ah, otra vez A ver, a ver, espera YLQ Y el transporte que esté mal Tienes algo para intercambiar Vuelvo para lavar No voy a comprar nada Mira, si le vendo esto Me da Vale, sí Pero dame los documentos A ver Era Isaac Jacob Vale Eh, 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 eh Mal Mal Vale Tiene sustancias Sustancias Ujo Este 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 va a llevar aquí cosas, eh Este va a llevar aquí cosas Este va a llevar aquí cosas Este Este tío Este tío va a llevar aquí cosas, eh Ya te lo digo yo Bájate el coche Bájate el coche Este No sé por qué Pero me Me huele Este va a llevar Algo mal Mmm Tiene pinta, eh, cabrón Vale Aquí no se ve nada Aquí no se ve nada Ninguna de esas Vale Y aquí tampoco se ve Nada Vale Ahora bien Vamos a contar Esto Esto Vale Ok Vamos a ver Sustancias inflamables No puede pasar ¿Qué pasada hay? Este no No puede pasar No, no, no Lo tienes todo mal Que lo tienes todo mal Tú A ver No ibas a pasar Pero No, 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 no No, no, no Negativo A ver Vale Vale Tenemos que marcar Tenemos que marcar Que esto está mal Número de pasaporte Y lista de carga Vale La foto La foto si es él, ¿no? Sí La foto si es él Vale Pues Escala confirmada Perfecto Pues nada Sale vehículo ¿Y por qué no le puedo decir? Ah, claro Tiene que meter esto aquí A ver, Willy Atmatura Atmatura Venga Ahí está Este A ver Tú No puedes pasar Denegado Fuera ¿Vi Pokémon? Sí, claro Yo era fan acérrimo De Pokémon Era fan acérrimo De Pokémon, tío Nada Este Este no tiene ni puta idea Taba tanto Taba tanto Ah, fuera Inspección bien Vale ¿Se me ha olvidado algo? Está bien Estupendo Pero no perfecto, ¿eh? Qué maravilloso Uy, no Este, tú YLQ Eh, 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 eh YLQ Tú no puedes pasar Tú no puedes pasar YLQ No, no Tú Este no puedes pasar Se va, se va ¡Eh! ¡Oh! Este es tu puta madre La calva Se va a cagar Este Este se va a cagar Tenía pinta El hijo de puta, ¿eh? Tenía pinta Además El Que otra Le voy a hacer Un código PID Pero vamos ¡No! ¡Odiós, tú Que me pongan dos ruedas! Tranquilos Voy a hacer código PID Ahora mismo Mi coche Mi coche corre una mierda, ¿eh? Literal Tú, ¿cómo corre su coche? ¿Cómo gira, no? Bueno Pues está bien Que me parese el coche De esa manera Le voy a estampar Según le vea ¡Qué giro me ha dado, tú! ¡Oh! ¡Eh! ¡Arrestado! ¡Bastardo! Mira lo que tiene aquí ¡Ja, ja, ja! Mira lo que tenía ahí mi primo ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos doble premio Tenemos doble premio Con mi primo Bueno Mi primo tenía premio, ¿no? Vale Volvámonos ¡Arrestado! 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 ¡Hala! ¡Aparcado! ¡Arrestado! ¿Dónde coño estoy? Por aquí ¡A tomar por culo! Tenemos cuatro minutos Para llegar Vamos, llegamos de sobra Pero Mira ese con el cochino ¡Mira, mira, mira! Tiene dos pegis ahí, ¿eh? Contra Fanduski Ya sabéis, chicos Que si hacéis Ride al canal Os lo agradezco muchísimo Y apoyáis mucho El directo De verdad, ¿eh? Apoyáis muchísimo El directo A apagar esto A ver si va a saltar aquí El copy Y la tenemos liada Arrestado a mi primo Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, tenemos que ir para allá, ¿no? Espera, espera, espera Que tengo aquí cosas para guardar Ahí está ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ay! Ya estamos Ya estamos Ya sabemos Lo que nos va a pasar Nos van a curtir el lomo Ya sabemos Lo que se viene Aquí nos quedamos El otro día, ¿eh? ¿Os acordáis Que el otro día Nos quedamos aquí Que se lió parda En un momento Tengo 740 puntos Y eso es que no eres sub Llegas a ser sub Y te duplica Los flecky points ¡Ojo! ¡Qué tamena! Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido, bienvenida ¿Cómo estás? Espero que disfrutes del stream Bienvenido a la familia Y a ver si nos ayudas A ser un buen aduanero Ayúdanos A ser un buen aduanero Grande Grandioso O grandiosa Vale, aquí, aquí Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene Vale, a ver Aquí no podemos hacer nada O sea No voy a ser tonto Voy a dejar que me mate ¿Por qué? Porque así no hago esto balas ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida Bienvenido, bienvenida Sé que me matan Sé que el lore es así Bueno, me matan Me dejan inconsciente Así que no voy a gastar balas Y no voy a ser subnormal